En el Campeonato Suramericano Femenino de Fútbol Sub-20, la selección Colombia goleó a Ecuador. La figura fue la Vallecaucana Gisela Robledo. La tricolor para clasificar al Mundial depende de que Argentina o Venezuela no sumen en la última fecha. Por la cuarta jornada del Campeonato Suramericano Sub-20, la gran figura fue la delantera Vallecaucana Gisela Robledo, que abrió el triunfo a los 10 minutos para Colombia. El 2-0 de la tricolor nacional lo marcó también la Vallecaucana Ingrid Guerra sobre el minuto 15. El 3-0 de las dirigidas por Nelson Abadía frente a las ecuatorianas, otra vez con Gisela Robledo en el minuto 18. Y en el periodo complementario de la victoria 4-0, la sentenció la delantera americana Gisela Robledo para salir figura del partido. En el Campeonato Suramericano de Argentina, la selección Colombia es primera parcialmente del grupo A con 7 puntos y sus cuatro partidos. Venezuela también con 7, las locales con 5 puntos, Ecuador con 3 y sin sumar Bolivia. En la última fecha, la tricolor nacional deberá esperar que Argentina o Venezuela no sumen para clasificar al Mundial de Fútbol Sub-20, que harán Panamá y Costa Rica. Panamá y Costa Rica.